mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 22 de abril con esa regencia de venus sin dejar de ser proactivos diligentes y muy dinámicos neptuno sugiere ser más compasivos con la salud dejando de ser como esos robots en los cuales muchos se han convertido no sólo por cumplir sino con el sueño de lograr una estabilidad económica pero esta sugerencia viene reforzada por venus justamente el regente y es debido que el estrés la ansiedad y una crisis de nervios pudiera afectar a muchos hijos de esa rueda astrológica plutón por su parte transitando hacia la casa de sanitario le sugiere a los que trabajan independientemente vigilar las finanzas de sus negocios algunos pudieran conocer hoy el rostro de sus enemigos en el amor específicamente en el caso de los solteros y los que están separados deben empezar por sugerencias de la luna a cultivar los en los afectos y analizar con total claridad cuáles son sus sentimientos en muchos casos y de acuerdo a la carta natal generalizada la tendencia es a aprovechar o a explotar a la persona elegida sexualmente o económicamente lamentablemente esta tendencia se está dando muy fácil y generalizada así que se están olvidando del perjuicio que le causan a la persona que engañan veamos a continuación cuál es ese mensaje de los astros para el día de hoy aries menos en una locación y mercurio retrogrado me están anunciando a mí cambios para alguno de estos nativos regidos por marte pudiera ser de o residencia o de trabajo e incluso un nuevo amor para los que están separados para el día la economía aunque se muestra un poco débil seguirá floreciendo en el amor los problemas con la pareja deben de tomarlos con calma máxime si recién tuvieron problemas por infidelidad revístanse de una paciencia sin límites eviten una crisis nerviosa la tendencia de alguno de estos nativos no de todos de algunos de acuerdo a esa posición de neptuno sería hacia los placeres en una combinación que despejaría la mente pero que al final afectaría el bolsillo la economía piensen bien lo que van a hacer es decir miren primero cuáles son las necesidades más apremiantes a nivel personal y de esto también del hogar en el amor muchos querrán transitar por el escabroso sendero hacia la infidelidad vivirán experiencias gratificantes pero pasajeras y muy costosas feminis neptuno sigue avanzando hacia la casa de piscis y esto me indica a mí como astrólogo que muchos de estos nativos y nativas regidos por mercurio van a estar ocupados atendiendo asuntos laborales no lo tomen a mal porque la economía se pudiera ver beneficiada en el amor la sugerencia de saturno es que tanto los solteros como los casados deben de ser honestos deben de expresar sus verdaderos sentimientos o si no retirarse para evitarle el dolor ajeno a nivel de la salud si fuman reduzcan el tabaco eso daña los pulmones cáncer la luna es el regente de este signo y hoy ha ingresado en la casa zodiacal de acuario logrando estimular el pensamiento positivo que será rápido y propicio para afrontar la parte laboral y económica pueden tener sí la seguridad que si los campos áuricos están equilibrados están nivelados el éxito no se haría esperar en el amor también deben de fomentar la cultura del ahorro de los sentimientos jugar varias cartas a la vez solo le daría problemas a nivel de la salud controle los excesos leo teniendo en cuenta la posición de saturno hay una buena noticia para alguno de estos nativos regidos por el sol y los que tienen cargos de mando venus estimulará la bonita y buena comunicación con los compañeros de trabajo y el temor a un ataque pudiera desaparecer en medio de la armonía en el amor será la luna la que les ayudará a lograr ese entendimiento con la pareja la noche según venus pudiera ser llena de romanticismo aunque las peromonas estarían dormidas virgo el trigono entre el sol marte y saturno resultará en el día de hoy favorable para la mayoría de estos nativos regidos por mercurio para adelantar trabajo para nivelarse en un poco ahí en el área económica a menos que los campos áuricos las chacras estén alteradas de todas maneras las opciones de éxito son grandes nada de nervios en el amor venus hará que las condiciones estén para que puedan sentirse a gusto manteniendo una relación sentimental llena de armonía de amor de pureza bájenle a la intensidad la sugerencia astrológica de hoy viene de la elocación de marte y prácticamente viene para la mayoría de estos nativos y nativas regidos por venus si no digan los pensamientos a la acción si no liberan los biorritmos de aquellas malas energías el éxito pudiera ser muy difícil de alcanzar están siendo necios y necias y esto les está perjudicando en el amor algunos deben de tener en cuenta que soñar a veces se puede convertir en una pesadilla algunas infieles hoy pudieran ser descubiertas o descubiertos escorpio con la luna en la casa de marte uno de los regentes del signo pudiera decirle sin temor a equivocarme que en el caso de alguno de estos nativos se pudieran presentar transformaciones o cambios ahí en el aspecto laboral si se trata de nuevos retos no los asuman con temor háganme una llamada en el amor con ese apoyo de la luna el momento es propicio para enfrentar a la pareja y aclarar lo relativo a las acusaciones que vienen de parte de terceros sagitario para alguno de estos nativos regidos por júpiter es muy posible que hoy con ese auspicio de marte pues tengan en mano algunas propuestas principalmente los que son independientes a las cuales saturno les hace una sugerencia avanzar pero evitando realizar tratos comerciales o negocios con nativos del elemento tierra tauro virgo o capricornio ya en lo que es el amor algunos estarían dejando arrastrar por esas falsas ilusiones los casados estarían arriesgando peligrosamente su hogar capricornio en lo laboral y de acuerdo a esa posición de Neptuno algunos de estos nativos algunos de estos nativos regidos por saturno estarían hoy preocupados en la organización del trabajo en la organización del trabajo y en el caso de los que trabajan independientes en el estado de las finanzas personales y de la empresa que no los deja dormir es simplemente que se liberen de las malas cargas energéticas y todo sería más sencillo y productivo en el amor en los casos donde haya conflicto la comunicación hoy será fluida pero el perdón seguirá a la espera acuadido gracias a esa conjunción de Marte y a ese ingreso del sol en la casa de Tauro para algunos no para todos para algunos de estos nativos regidos por Urano el día será propicio para que puedan poner en marcha esas iniciativas que tengan en el campo laboral si piensan salir de compras procuren ser prudentes con el manejo del dinero en el amor la mayoría debe controlarse porque el único problema es que les gusta organizar y mandar y no siempre la pareja está dispuesta a aceptar algunos caprichos Pisi la luna ha ingresado hoy en la casa de Urano y esto pudiera afectar la rutina laboral de alguno de estos nativos que están regidos por Neptuno Maxime si los campos áuricos están bloqueados y las chakras están alteradas la economía pudiera incluso sufrir un revés según me lo anuncia a mi Mercurio prudencia en los gastos en el amor los obstáculos y problemas directamente en muchos casos no son producidos por la pareja sino por personas nocivas que vienen afectando la relación mis amigos mis bellas mis hermosas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros para el día de hoy yo me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad no 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 no